Consecuencias La Reserva Federal cumple la subida moderada en tasas de interés sin sorpresas. La Reserva Federal de Jerome Powell tomó la decisión, sin que le temblara el pulso, de elevar 0.25 puntos porcentuales la tasa de interés, lo cual significa que en este momento la Reserva Federal se enfoca exclusivamente en atacar la inflación. Sin embargo, todas las demás variables que en este momento deberían de estarse revisando están totalmente sueltas. El primer dato importante a considerar es el hecho de que tenemos cuatro bancos más todavía en la picota con corrida bancaria, esto es, con los depósitos siendo sustraídos y con el valor accionario en este momento siendo reducido. En otras palabras, todavía tenemos una amenaza de corrida bancaria. Por otro lado, hay que entender que únicamente tres bancos han quebrado, primero el Silicon Valley Bank, luego el Signature Bank y finalmente el First Republic Bank. Únicamente tres bancos, pero el monto del quebranto en 537 mil millones de dólares es ya superior al monto del quebranto de 25 bancos en la crisis del 2008 al 2009. Jerome Powell se manifestó tranquilo en este momento en los últimos 30 minutos diciendo que tenía todas las variables bajo control, que sí le había sorprendido un poco la velocidad con la que se había reducido, que se había manifestado el quebranto, perdón, de los tres bancos y que sin embargo ya estaban tomando medidas para poder reaccionar más rápidamente. Obviamente que tenemos variables que la Reserva Federal, incluso por mandato, no puede considerar. ¿Qué está pasando con los mercados de commodities? Bueno, el oro, la plata siguen presionados al alza, están siendo demandados. La plata ha mantenido una base muy importante arriba de los 25 dólares la onza y el oro se encuentra en 2023 dólares la onza, lo cual nos habla de que alrededor del mundo las bancas centrales están demandando oro para sus reservas, pero que también hay una excelente demanda, piso de demanda, por parte de corporativos y particulares. Una señal recesiva que no ha desaparecido es precisamente la del petróleo, que en este momento se encuentra el Brent en 76 dólares el barril, lo cual significa que a pesar de las reducciones en la producción de la OPEP y de Rusia, los mercados alrededor del mundo están demandando menos petróleo. Esta es una clara señal recesiva, excluyendo por supuesto a China, que tiene una dinámica de crecimiento de este año del 5%. El que la Reserva Federal en este momento esté incrementando un cuarto porcentual más la tasa de interés, hay que recordar, es en total, vamos a decir, ignorancia deliberada de lo que está pasando en los mercados inmobiliarios norteamericanos, en donde esta tasa de referencia pega en todo el tablero de renta variable, hay que entender que en Estados Unidos se colocan las hipotecas a tasa variable, si la Reserva Federal sube a 5.25, 5.50, entonces la tasa de referencia hipotecaria sube a 8.75, 9.25, que en Estados Unidos es totalmente prohibitivo. Por lo tanto, lo que tenemos son ocho meses los que vamos a tener de aquí a que termine el 2023, en donde el mercado inmobiliario va a ser el determinante del comportamiento general económico norteamericano. Esto también lo vamos a ver en los mercados de renta variable, en mercados bursátiles, en donde si el día de hoy se manifiesta aparente tranquilidad y poco movimiento y poco ajetreo, es porque precisamente la Reserva Federal tiene maneras de controlar las acciones, por lo menos las 24 horas posteriores a que hace un anuncio de la importancia de la del día de hoy. Sin embargo, hay que tener claro que esta señal es claramente recesiva y que aunque Jerome Powell dice que no ve una recesión, sino simplemente un crecimiento moderado a lo largo de este año, bueno, se cumple la conseja de Wall Street con este incremento que dice sell in May and go away. Vende en mayo y retírate a vacaciones y revise el mercado ya cuando cierre el mes de septiembre. Son meses interesantes en donde la variable externa no debe de ser descartada. Hay que recordar que las presiones también están en Europa con los ataques que acabamos de ver en contra de Moscú. Por lo tanto, vamos a tener mercados muy nerviosos lo que resta de esta semana, pero definiciones importantes a lo largo del 2023. Consecuencias